Es uno de los lugares más aislados de la Araucanía, allí donde año tras año sus habitantes, en su mayoría forzados ganaderos pehuenche, deben soportar las inclemencias de la naturaleza, terremoto blanco incluido y que les impide salir y entrar a sus propias viviendas. Hasta la zona cordillerada de Lonquimay, donde ya comenzaron las primeras nevazones, comenzó a llegar la esperada ayuda de la maquinaria para devolver la conectividad permanente a estas familias. Aquí tenemos nosotros para el paso internacional tecnología de punta, que nos permite a nosotros tomar decisiones de manera adecuada y siempre pensando en resguardar la seguridad y la vida de las personas. Ese es el objetivo fundamental de nuestro plan de invierno. El equipo permanente de Pino Achado consiste en camiones saleros, máquinas de dos motos ni la hora, una barra de nieve y además de camionetas de apoyo. El plan invierno 2016 contempla el despeje permanente del paso internacional Pino Achado y el corredor bioceánico para el tránsito de buses y vehículos de carga pesada hasta la comuna de Victoria. A ellos se sumarán los caminos secundarios a Trollo, Lucura y Calma y también los sectores aledaños. Es muy complicado, sobre todo para los animalitos. Si no le guardamos alimento para los animalitos, se le muere también. Y también para nosotros tenemos que operarlo y si no lo operamos también sufrimos. Maquinaria que permanecerá de forma permanente en el paso cordillerano y que permitirá además enfrentar de manera anticipada situaciones de emergencia. Pusimos en diferentes escenarios. Si tenemos un invierno relativamente normal de pocas nevazones, no vamos a tener mayores dificultades con lo que está a disposición. Pero si tenemos grandes nevadas, también vamos a tener la coordinación suficiente como para hacer los requerimientos de maquinaria adicionales a las diferentes instituciones del Estado. La retirada del fenómeno del niño prevé la disminución de las nevazones intensas de años anteriores. Eso en los pronósticos, en la zona donde la crudeza de la naturaleza se sienta con más fuerza y están preparados para que este invierno no termine sorprendiendo a las familias que hacen patria en una de las zonas más extremas de todo el país.